Desde las 7 de la noche en la Galería Libros y Café Larete, la exposición de arte Colores del Caribe está abierta para todo el público. Se acompañará con música de fondo el gran músico estadounidense Tony Malavi y Jorge Maestre Barranquillero, que remarcará con su música el expresionismo del Caribe.